¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Hoy estamos en una nueva noticia y atentos todos Porque detrás del troleo de Playstation en el día de ayer Sobre el nuevo Medieval Remastered Pues hay algo muy importante Y es que atentos todos, así lo han transmitido en el último Playstation Blogcast Medieval Remastered era, es un todo una realidad ya Y pues bueno, Sir Daniel Fortesque tendrá una última oportunidad de poder empuñar su arma Para llevar sus aventuras hasta la actual generación Ayer ya sabéis que hubo un troleo importante llevado a cabo por Playstation España Por suerte esta incertidumbre es algo que ha cambiado radicalmente en las últimas horas Y es que atentos todos, en un hilo de Reddit vía Gematsu El último Blogcast oficial acerca de Playstation Se comunica que Shao Leiden hará acto de presencia en las próximas dos semanas Para volver a hablar sobre Medieval Remastered Y lo aseguran así Sé con total seguridad que Shao Leiden volverá a mostrarse en escena a lo largo de las próximas semanas La próxima semana o dos semanas después Esto decía Sid Schumann, dirigente de redes sociales en Playstation Decir que está muy emocionado por poder compartir una gran noticia a lo referente a Medieval Y bueno, hay que destacar que ya los fans han empezado a hablar sobre la posibilidad de que se desvele un gameplay O incluso la fecha de lanzamiento para con Medieval Remastered Por el momento no hay ninguna confirmación Pero lo que está claro es que Leiden saldrá al escenario en algún momento de estas dos próximas semanas Veremos qué es lo que ocurre porque hay muchas ganas ya de ver esta remasterización Y sobre todo si tiene una calidad como el Spiro Muchas gracias, nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, chao Y recordad, si podéis contribuir a que este canal siga adelante podéis haceros miembros del canal Dispondréis de ventajas exclusivas y muchísimo más Chau, 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 chau